Vamos a cambiar de tema. Este martes será formalizado la hora exdirector de General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quien habría entregado información secreta de varias causas al abogado Luis Hermosilla. Para profundizar en este tema nos acompaña el exministro del Interior, Jorge Burgos. Jorge, bienvenido a las 24 horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Andrés. Buenos días. Gusto saludarte. Jorge, lo primero, antes de entrar en el caso mismo, ¿qué te parecieron ayer las declaraciones en tolerancia cero del ministro de Justicia? Cuando él dice, yo esperaría que el general director de Granario de Ricardo Llanes, que va a ser formalizado en mayo próximo, evaluara su renuncia antes de ser formalizado. ¿Cómo analizas esas palabras? Mira, no las escuché directamente, sino respecto a las repercusiones que ha tenido en diversos medios, entre ellos y ustedes. A mí me causan extrañeza, para serte francos. Yo tengo una gran evaluación del personal del ministro Cordero, creo que es muy asertivo, y ha sido una muy buena conducción en ese ministerio. Pero esta declaración me parece extraña, porque mi interpretación es que hay un cambio de criterio, porque nadie podría presumir que ahora se conoce que el general director va a ser formalizado el 7 de mayo, entiendo que se conoce hace dos o tres meses, y durante todo este periodo lo que uno leía es que había un respaldo del gobierno explícito a la gestión de General Llanes, y de repente hay una declaración, dice, yo esperaría que analizara la renuncia. Lo encuentro extraño, yo creo que no sé si el gobierno quedó marcado con la decisión respecto del señor Muñoz, y que esto se convierte en una regla general, que es una medida compleja, a mi juicio en estos casos. Es más, si el gobierno tuviera la decisión de que en las circunstancias de esta formalización, que es simplemente pasar de una investigación desformalizada o una formalizada, de que en esa condición el general director no puede seguir, me llama el tenor que la vincula a una renuncia voluntaria, porque son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República, si un gobierno tiene una decisión de que no puede seguir esas condiciones, yo no la comparto por lo menos, pero la tiene el gobierno, quien decide, bueno, no lo vincula a una petición voluntaria. Claro, y una declaración, perdón, es una declaración de este tenor, no es que se le haya salido al ministro, aquí uno supone que hay una estrategia, acá hay una primera señal que se envía después, como decías tú, de la decisión de Sergio Muñoz de salir de su cargo, no es que el ministro se le salió, más encima, como tú dices, quizá no es el ministro del cual depende directamente el general director de Granero, por eso es extraño, claro, un ministro de Justicia, que en este gobierno ha tenido un rol bastante más preponderante que en otros gobiernos, el ministro de Justicia, pero esto no es que se le haya salido al ministro, pero aquí uno podría leer que claramente hay una estrategia. Sin duda, el ministro de Justicia, como dices tú, es de una cartera con una definición clara, pero varias veces ha hecho declaraciones que van más allá de la justicia y son declaraciones más bien aseptivas, precisas, y yo concuerdo contigo en el sentido que no es un acto personal, o sea, él tiene claro que una declaración de ese tipo iba a tener una repercusión, y la ha tenido y la tendrá, en fin, yo encuentro que hay un cambio de criterio, no tengo muy claras las causas, uno podría especular, hay una diferencia al interior de la coalición de gobierno, durante estos días surgió de nuevo una fuerte campaña de parlamentarios comunistas, sobre todo pidiendo la salida inmediata del general Diáñez, y justo después de eso aparece, estará relacionado con eso, con el cambio de criterio que hablamos antes, pero es extraño, la interpretación ciudadana, que me toca en esta oportunidad hacerla a mí porque ustedes me entrevistan, es de extrañeza, a decir lo menos. Jorge, y a tu juicio, esta conversión también que es instalada el día de viernes, cuando conocimos todo el caso de Sergio Muñoz, ¿son comparables los casos de Sergio Muñoz y Ricardo Yañez, en el sentido que ambos tengan que renunciar? Y ahí estaba un poco lo que tú mencionabas, el Partido Comunista y otros estamentos más ligados quizás a lo que fue a prueba de dignidad, marcando ese punto, pero también ayer teníamos al PS prácticamente detrás de Ricardo Yañez, es decir, no se justifica esa renuncia. ¿Son comparables los casos? A ver, son comparables solo en una cuestión procesal, en ambos casos va a haber una formalización, la formalización, para decirlo en simple, es cuando el fiscal que está investigando desformalizadamente, toma la decisión de ir a un juez de garantía y decir voy a formalizar, eso puede ir, tener otras consecuencias, el juez de garantía podría acceder a peticiones de alguna cautelar, de alta o baja intensidad, va a fijar el plazo de la investigación ya formalizada, que también le da derecho al formalizado, que mientras desformalizado no tiene ningún derecho. En eso son comparables, por cierto. Ahora, respecto, si tú vas al fondo del delito investigado, son distintos, son distintos, y ahí hay más opiniones, obviamente, respecto del bien jurídico protegido, el delito por el cual se investiga, que ya hay un delito que tiene un bien protegido altísimo, que es la vida de las personas, pero la acusación no es por acto, sino que es por opción, de difícil prueba. Yo, sin ser un experto en el tema, por una cuestión intuitiva, creo que al final de los finales, esa causa no tiene muy buen destino. No, al mío me voy a equivocar, pero creo que no tiene muy buen destino. Si la comparo con la otra, por los antecedentes que tengo, que son los mismos que tienes tú, de prensa, nada más que eso, me parece que en esa otra causa hay elementos que incluso han justificado que el fiscal consiguió una orden de allanamiento en el comisario particular. Pero Jorge, bajo tu expertisa, ¿te dice algo, por ejemplo? Sí, cuando conocemos el caso de Sergio Muñoz, cuatro días después es formalizado, o sea, inmediatamente, como dices tú, con allanamiento inmediato a su casa. En el caso de Ricardo Yañez, solamente elementos. Cuatro meses después va a ser formalizado, una vez que se conoce esta formalización. ¿Eso es un dato a tener en consideración respecto a la cantidad de pruebas o el tipo de caso o cómo se está apuntando a cada uno de estos personajes? Yo creo que marca diferencia. Marca diferencia en esta etapa y probablemente diferencia en las etapas posteriores, sin duda. Pero tú cuando fijas una regla o insinúas que has fijado una regla definitiva, es un punto de inflexión, claro, esa declaración del ministro tiene que ver, tal vez, con esa declaración de que era un punto de inflexión. Ahora, ese es un cambio de criterio porque la formalización del general Yañez la conocemos hace cuatro meses. ¿Por qué punto de inflexión ahora y no antes? La investigación viene de año. Pero, por cierto, y que tenía fecha de formalización, la conocemos hace mucho tiempo. ¿Por qué ese cambio? Eso no está explicado y es muy difícil de explicar a mi juicio. Por eso yo creo que ahí hay un razonamiento político. Complejo. ¿Y esto pone a tu juicio entre la espada y la pared al general director de Gran Dinero? Yo creo que sí. Lo pone en una situación bien difícil, al jefe de nuestra principal policía, bien difícil. Ahora, ya que me estás preguntando y yo puedo hablar con absoluta libertad, mi impresión, de nuevo ciudadana, no tengo ningún contacto con el general Yañez, yo creo que él no va a renunciar. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay un hecho nuevo, no hay una circunstancia nueva. Entonces, me parece que si el gobierno toma la decisión de que nadie puede ejercer un cargo de esa magnitud estando formalizado, lo que va a hacer el gobierno es el otro camino que tiene. ¿Quién sabe? Pierde mi confianza y le pido la renuncia. ¿Por qué se puede hacer? A partir de la reforma del 2005. Antes no se podía respecto a los mandantes y los general directores. Entonces, yo creo que estamos en una situación compleja en este momento. Sí, pero Jorge, también muchos sostenían que, solamente un punto, que conociéndose la formalización, por ejemplo, en el caso de Ricardo Yañez, el 7 de mayo, cuando se conozca ahí la información, muchos sostenían que ahí el gobierno iba a tomar la decisión, más allá de esperar hasta que termine, por ejemplo, su mandato al Frente Carabinero. Sí, pero claro, pero Andrés, la formalización es una cuestión que está sujeta a plazo. No es que hubiera una posibilidad que no se lo formalizara. Se sabe absolutamente que se iba a formalizar. Entonces, estando una persona bajo un plazo que va a ser formalizado, ¿qué razón hay que tenga que cambiar tanto porque es formalizado? Si no fuera de discusión que no fuera formalizado, es una decisión del Ministerio Público. Es extraño. ¿Y cómo ves tú todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro días? Por ejemplo, hemos conocido a través de CIPER también, son varios casos que ha estado a veces requiriendo información y a veces el mismo Sergio Muñoz de mutuo propio le envía información a Luis Hermosilla por lo menos en cinco casos. Solamente en uno de sus casos, que es el caso del exgeneral director de la PBI, Héctor Espinosa, estaba directamente involucrado Luis Hermosilla como abogado de Espinosa. En otros casos ni siquiera Hermosilla tenía participación como abogado. ¿Qué lectura haces tú de eso que cuesta interpretar? Porque en algunos casos de Hermosilla no tenía mucho que ver. Pero mira, muy claro, esto se produce por la incautación de los celulares de las personas que participaron en esa reunión, tanto la del abogado de Hermosilla. como la señora abogada se me olvida Villalobo. 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 Entonces, a partir de eso, la investigación entrega una serie de antecedentes, algunos incluso que no tienen que ver con el caso respecto del cual se produjo la incautación de los celulares. Después ahí va a haber un problema de prueba y si tú en prueba, no sé, es una cuestión ya más profunda para dos penalistas, me queda grande ese tema, pero no hay ningún, lo que conocemos respecto de este caso es que hay una relación de entrega de información absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. La lealtad de los jefes policiales respecto a las investigaciones, no respecto de amistades, es absolutamente inaceptable. Más allá de que se resuelva en definitiva si esto produjo consecuencias o no, no puede ser que un director de investigación a mi modesto entender tenga una relación con determinada persona entregando la información de causas propias o causas ajenas, no corresponde, es con razón se va a investigar la comisión de un delito. Por último, Jorge, ¿qué efecto puede tener esto crees tú en hoy día la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la seguridad que hoy día es prioridad número uno, ¿tiene algún efecto cómo debe se abordarlo esto al gobierno? También uno piensa el tiro, ¿quién debe quedar al frente definitivamente arriba de la PDI? Si uno dice si el de arriba es una manzana que se comprueba todo, que estaba podrida, uno dice abajo quizás en su entorno, ¿qué se hace como autoridad al final? ¿a quién se pone? ¿cómo se limpia? Bueno, mira, por cierto que va a producir un efecto negativo un tiempo, desgraciadamente una institución que estaba muy bien evaluada y estaba bien evaluada no por casualidad sino porque estaba haciendo las cosas bien, se descubre esto y produce, va a producir un efecto de baja en la consideración que hubo acá y por eso lo importante es que las instituciones puedan recuperarse desde dentro con su propia gente yo tengo la esperanza que la persona que se nombre ahí sea una persona que no caiga en este tipo de situaciones la única forma de recuperar y mantener el prestigio de una policía que es profesional que es buena pero que esto por cierto la golpea y nos golpea a todos nosotros necesitamos policías que estén en la mejor de la condición en la tarea gigantesca que tenemos pendiente como sociedad de poder enfrentar al crimen particularmente al crimen organizado y al narcotráfico Jorge Burgos te agradecemos este espacio esta conversación con Canal 24 Horas iniciando esta semana esta jornada de día lunes 18 de marzo muchas gracias buena jornada gracias André que estén bien chau chau 11 de la mañana con 27 minutos nos vamos a la primera pausa que es la segunda parte de la mañana informativa Canal 24 Horas